Quiero respirar, no sé cómo renuncié, pero al fin me siento en paz. Libre soy, libre soy, no me voy a tirar nada más. Libre soy, libre soy, libertad se me ha dado. Libre soy, libre soy, no me voy a tirar nada más. Libre soy, libre soy, no me voy a tirar nada más.